Un cordial saludo y un abrazo reciban todos los adictos y viciosos jugadores a lo que es un online. Les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela trayéndole siempre lo mejor acerca de este gran juego. En esta oportunidad me encuentro con mi MG, bueno es un MG que básicamente me lo prestó un compañero, François, muchas gracias por la colaboración, para poder realizar este video. Y bueno, cabe mencionar de colita estoy con un Magic Gladiator, pero es para mostrarles a ustedes un super videazo que va a ser demasiado oportuno, ya que siempre ya les he mostrado como poder soquear, cuáles son las mejores combinaciones para las armas, cuáles son las mejores combinaciones para el sec y las joyerías de cada personaje, ok, previos videos. Pero no les he mostrado como crear esos soquex, ya que mucha gente pues pregunta como poder crear soquex, debido a que no mucha gente opta por comprar por la página o por la web, sino que prefiere crear sus cosas y tener sus cosas dentro del juego. Y bueno, precisamente este video va para esas personas que prefieren crear sus soquex, ok, o los esfer. Cabe mencionar de que antes de poder soquear el sec o la arma, ok, necesita pasar por un proceso para poder armar lo que es un esfer, en este caso level 5, ok. Necesitan ustedes buscar lo que es la plantilla del esfer, ok, en este caso level 5, como lo estoy mostrando aquí, y lo que es una semilla o un seed, ok. Puede que le salga una semilla, cuando la estemos creando, nos salga una semilla buena como esta level type, o nos salga una mala como lo que es el ag value. Y para poder, o el proceso de creación de las semillas es el siguiente, deben de buscar a este NPC llamado seed master, ok. Ok, generalmente en la mayoría de los moon, o de los servidores, se encuentran en el mapa de Elbeland, justamente al lado de seed recession, ok. Pero aquí en este server que juego está en Lorencia, y bueno, vamos a darle click, ok, para ver que es lo que nos está pidiendo hacer, ok. Le vamos a dar lo que es la opción seed sphere assembly y seed sphere extraction, ok. En este caso, para poder crear lo que es una semilla, necesitan tener lo que es lo primero, que es un ítem equipado, ok. Un ítem excel y un ítem equipado, o un ítem de cierto modo ACC, ancient activo, ok. También necesitan un armory, un chaos y un creation, ok. Así que bueno, a partir de ahora vamos a tratar de ver, a ver que podemos nosotros meterle a ese NPC ahora. Y les voy a explicar el truco, les voy a explicar de una manera de que nos salgan unas spheres mejores, que nos salgan mejores spheres. Porque en ciertas oportunidades hay riesgo de que las spheres que nos salgan sean de este carácter, que son malas. Entonces, básicamente, con este trucazo que les voy a mostrar, les van a salir, o vas a tener mucho más suerte al momento de poder, digamos, de cierto modo, tratar de probar suerte buscando que nos salga una semilla buena. Bueno, lo primero que debemos hacer, aquí vean las opciones que nos está pidiendo cuando dice insect extraction. Nos dice un C equipado, más 4, más una opción mínima, ok. Un ítem excel normal, más 4, más una opción mínima. Recuerden que es un ítem normal, un ítem excel normal, y un ítem equipado ACC, ancient, ok. Y esas partes deben tener sus opciones. Es decir, yo coloco esto acá, y ya se va a activar, porque ya tenemos el ítem ACC equipado, ok. Mientras que, podemos poner el ítem excel, ok. Y también, vamos a cumplir con este requisito, porque aparte de que ya está más 4, ok. Está más 4, como se pueden dar cuenta, pueden subirlo con bless y soul, ok. También tiene una opción extra, aparte de la del lock, que es el defensa ser rey. Y aquí esta también, pues está ya más 5, ok. Pero les voy a mostrar cuál es lo estándar para que nos salgan mejores semillas. Lo primero que vamos a necesitar, ok, es tratar de subir por lo menos hasta más 6, el ítem que vamos a meter excel, ok. Está más 5, y lo colocamos más 6, ok. Más 6, así lo vamos a dejar. No necesitamos ni siquiera gastar soul, ok. Ahora, el ítem ACC también debe estar más 6, así que lo colocamos tratando de subir, más 6, ok. De esta manera. Ahora, necesitamos ver a ver cuál es los lives, o cuántos lives debemos colocarle. Por lo menos, este tiene defensa adicional más 8. Lo requerido es que esté defensa adicional más, en este caso, más 16. Así, de esta manera, más 16. Mientras que el ACC, aquí no tiene nada de life, sería bueno que le pusiéramos por lo mínimo 4 lives más. En este caso, defensa adicional más 4, defensa adicional más 8, defensa adicional más 12, y defensa adicional más 16. Y listo, señores. Ya tenemos los requisitos. Así podemos optimizar nuestras piezas para poder tratar de probar suerte. Ahora sí, gente. Vamos a mostrar lo que necesitamos colocar. Colocamos nuestra pieza Excel normal más 6, con una opción y con defensa adicional más 16. En este caso, damage adicional más 16 también, en el caso de las armas. Ahora colocamos lo que es nuestra pieza ACC Ancient Activa. ¿Ok? Puede ser cualquier ACC, no específicamente tiene que ser este. Vamos a colocar un Armory. ¿Ok? Importante que sigan este patrón también. ¿Ok? Un Armory. Vamos a colocar un Chaos, de esta manera. Y vamos a colocar un Creation. ¿Ok? Vamos a colocar un Creation. Y nos va a dar un 90% de probabilidad, básicamente, de que sea una exitosa combinación y no se queme la semilla. Cabe mencionar de que si la combinación falla, obviamente lo que van a hacer es perder la combinación y la semilla. No les va a dar la semilla. Pero con este método que les estoy mostrando, hay bastante por ciento, o mucho por ciento, de que salga exitoso. Y también nos va a permitir sacar una buena semilla. ¿Ok, gente? Ahora sí, vamos a ver qué semilla nos sale. Le damos Combinar. Y... ¡Pum! Chacalaca. Nos salió lo que es Maximum Mana Increase. Cabe mencionar, yo les he explicado, muy oportuno que nos haya salido esta... de acá. Porque en videos pasados he explicado lo que es la función de lo que es el Maximum Mana Increase. Muchas personas piensan de que el Maximum Mana no es útil para la mayoría de los personajes. Pero hay un detalle, que para el Maximum Mana, para lo que es el Soul Master y el Grand Master, este Socket es importantísimo. ¿Ok? Ya que pues, lo que hace es que aumenta lo que es la eficiencia de lo que es el Soul Barrier. Debido a que el Soul Barrier absorbe el daño con el Mana. ¿Ok, gente? Así, de esta manera, podemos optimizar nuestros ítems para poderlos, de una u otra manera, poder hacer semillas más útiles. ¿Ok? Eso en cuanto a las piezas defensivas. Como se dieron cuenta, utilizamos dos piezas defensivas y por lo tanto nos salió una semilla que sirve para la defensa. Como lo que es esta de acá. Ahora, si utilizamos armas, en este caso, un arma CC con un ítem Excel a CC, hay posibilidad de que nos salga lo que es un Socket que sirva para ataque, como lo que es este de acá. Ahora, les mostraremos lo que es, cómo poder crear los Esphere. ¿Ok? Seek Esphere Assembly. ¿Ok? Vamos a tener que utilizar nuestra semilla. Por ejemplo, en este caso voy a tratar de armar esta de acá, que es el Level Type. Considero de que es el mejor Socket de Fuego que hay, hasta dar los momentos. Colocamos nuestro Esphere o nuestra plantilla. ¿Ok? Colocamos lo que es un Chaos. Eso es lo que nos pide. Y colocamos un Creation. ¿Ok? Que es básicamente todo lo que necesitamos. Hay 84% de probabilidad o de éxito de que sea una combinación totalmente exitosa. Así que le damos aquí. Y le damos Combinar. Y ¡pum! Shaka laka. Gente, ya tenemos lo que es nuestro Set Esphere. Elemento Fuego Level Type. Y ya lo podemos poner a todas nuestras armas, cualquiera arma que tengamos, que tenga espacios de Socket disponibles. Y bueno gente, así básicamente se arma lo que son las semillas. Y se arman lo que son los armados Sec Sphere. ¿Ok? Es importante mencionar que en algunos servidores no está disponible lo que es crear directamente lo que es el Sec Sphere a Level 5 con la semilla. Sino que van a tener que utilizar un mono, una semilla mono. ¿Ok? Pasar lo que es a un Tree. Es decir, con la semilla. Buscan una plantilla que sea Tree. La ensamblan en esa plantilla. Y después la transforman a Penta. ¿Ok? Más adelante traeré un video específico en detalle de cómo poder hacer ese procedimiento. Si estás jugando en un servidor que no te permite, de una vez así como lo hice yo, colocar lo que es la semilla de Seed y colocar lo que es la plantilla de Sphere. ¿Ok? Si estás en un servidor, tienes que esperar el próximo video que lo subas para mostrarte paso a paso cómo poder hacer esa transformación o el paso de Tree a Penta Level 5. Y bueno gente, si te ha gustado el video, te invito a que le des like al video, que te suscribas al canal, que me llegues a la fanpage Facebook si tienes alguna duda, sugerencia, comentario o cualquier consulta que tengas por ahí te la estaré respondiendo. Para un contacto mucho más directo entre tuyos. También puedes hacer una donación Paypal que te estaré eternamente agradecido. Los links están disponibles en la cabecera del canal, justamente aquí arriba. Y bueno gente, sin más nada que decir, se despide Juan Diego Pirela, sería hasta la próxima.